Hola, hola amores, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a su canal. El día de hoy les presento un video muy especial para mí, muy personal, chicas, y se los quiero compartir. Pues siempre me siento muy feliz de poderles brindar este tipo de videos y agradecida también porque ustedes pues lo reciben de igual manera con mucho cariño. Se trata sobre pues el desarrollo de mi bebé, de mi bebita hermosa y pues les quiero contar un poquito, les quiero platicar sobre eso y de principio agradecerles a todas ustedes por el cariño que me tienen. Me hace de verdad muy feliz, chicas, y más feliz aún por el cariño, la consideración y el amor que le tienen a mi princesita, si no la conozcan. Y pues aún no nazcas, yo sé que muchas de ustedes pues les brindan muchas bendiciones, muchos comentarios bonitos para mi princesa y se los agradezco bastante, chicas, porque pues me hacen el día, me ponen muy feliz. Pues bien, les comienzo a platicar un poquito sobre el tema de mi embarazo. Les cuento que no he podido subir videos de estos pues hace más o menos dos meses y es porque no haya querido, sino porque pues algunas veces, chicas, ahora último, les confieso que pues ya me está costando trabajo mantener mi barriguita, me está costando trabajo, pues ya estoy sintiendo bastante dolor y algunas veces estoy sentada aquí haciendo un tutorial. Quiero poder hacerles otro y poderles platicar, pero la verdad, chicas, ya no puedo con el físico que tenía antes, desapareció por completo, ya no puedo estar como que más activa y se me complica mucho. Es por eso que también el canal de vlog lo tuve un poquito abandonado, pero ya les prometo que voy a seguir subiéndoles videos. Y pues, chicas, les comienzo a contar ahora que mi bebé está súper bien, chicas. En este momento tengo unos siete meses y poco de embarazo, más o menos unas 31 semanas. Ya falta poquísimo, poquísimo, poquísimo para conocer a mi princesota hermosa. Ya falta poquísimo y me siento, pues, ya me imaginarán, chicas, cómo estoy, que estoy tan emocionada, tan feliz, tan contenta, chicas, y contando las semanas para poderla tener en mis brazos. Me imagino su carita, me imagino, pues, su naricita, sus ojitos y pues todo, chicas. Pero lo más importante y que le pido a Dios y a la Virgen que pues en ese momento del nacimiento de mi bebé todo esté muy bien y que ella me salga sanita y muy fuerte, chicas. Está, está, ella está muy gordita, chicas. Está bien gordita y bien grande. Ya creo yo, o bueno, sí, yo no les mostré más o menos unas tres, tres ultrasonidos que hace más o menos un mes y medio he podido realizarles. Y antes de hablarles de eso, les cuento un poquito que, pues, así como les digo, ya me está costando bastante trabajo mantener mi barriguita. Está muy grande, chicas. Estas, estas dos últimas semanas ha crecido mucho, mucho, mucho mi bebé y pues ya me está haciendo, ya, ya estoy teniendo bastante dolor en lo que son las caderas, en la parte de los huesitos de abajo y ustedes saben dónde, chicas. En la parte de la columna, de la cadera. Algunas veces me levanto por las mañanas y pues los primeros pasos para mí, chicas, es como que bien difícil porque, pues, yo siempre he sido, creo yo, de una contextura como que bien delgadita y ya, pues, el peso de todo el embarazo y todo lo que he podido subir como que es difícil para mí poder ahora como que mantenerme y parezco un patito, chicas, de ustedes me ven parezco un patito andando, caminando así ya me estoy como que balanceando un poco y pues, dentro de todo, chicas, feliz, feliz porque mi bebé está súper bien. Les cuento que también, pues, he tenido como que tres ultrasonidos últimamente no les pude mostrar, perdón porque, pues, fueron de verdad muy rápido La verdad, chicas, para mí como que yo cierro los ojos y pienso que ayer, ayer solo, ayer les di la noticia a ustedes de que estaba embarazada y hoy ya me miro y me veo semejante panzota, chicas muy, muy grande y digo, wow, cómo pasó el tiempo y han pasado estos siete meses y poco muy rápido, chicas muy, muy rápido y, pues, les quería contar también a ustedes de los ultrasonidos sé que muchos de ustedes se andan preocupando por mí gracias por preocuparse y preocuparse por mi bebé también que es lo más importante de que me dicen que los ultrasonidos tal vez sean un poquito mal para el bebé porque, pues, tiene esas ondas y todas esas cosas chicas, yo les digo, la verdad al principio del embarazo aquí en Japón, no sé si en otro país la verdad, nunca estuve, pues, embarazada en mi país, para saber pero, bueno, es mi primer embarazo aquí y la verdad la cosa es así como que en los primeros meses, chicas aquí cuentan diez meses los primeros tres meses te hacen un ultrasonido que es vaginal ya ustedes saben cuando como que tu bebé aún se encuentra muy pequeñito así como un embrión luego cuando ya se va desarrollando llega a los tres mesesitos ya te van haciendo un ultrasonido ya por tu barriguita ya lo puedes ver por la pantallita y todo eso bueno, es así y te van citando cada mes cada mes lo puedes ver creo que es lo más normal pero ya después de los seis meses y poco que son acá en Japón en mi clínica en la que yo me estoy atendiendo pues a mí me citan cada dos semanas, chicas entonces cada esas dos semanas yo puedo pues volver a ver a mi bebé me hacen el ultrasonido y yo pienso, chicas que tal vez si te manda un médico y pues te lo hace yo pienso que para nada le puede afectar al bebé simplemente están viendo el desarrollo del bebé y cómo va y gracias a Dios, chicas mi bebé está súper sanita está gordísima está súper súper grande, chicas también aquí en Japón pues a algunos médicos no es que exageren sino que lo ven un poquito extraño y se los comenté también en el blog lo ven un poquito extraño porque pues aquí los japoneses ya saben que son como que más menuditos son como que más más flaquitos más chiquitos a comparación de pues de un latino cuando nacen los bebés japoneses más o menos pesan dos kilos y poco dos kilos y medio y pueden pesar hasta tres kilos máximo pero ya ustedes saben que los bebés latinos pues llegan a pesar casi hasta cinco kilos chicas y pues en este caso siempre cada vez que voy siempre me dicen que mi bebé está muy grande y que no coma mucho y que ella está súper gordita en estos momentos ella pesa dos kilos y cuatro gramos cuatro o seis gramitos pues está de verdad grandecita está bien gordita mi bebé y todo lo que hace chicas cada cada ultrasonido me enamora cada ultrasonido parece que fuera la loca chicas que entro el ultrasonido y ya estoy gritando por toda la emoción incluso la enfermera que está siempre pues haciéndome el ultrasonido siempre se ríe y se emociona conmigo porque es algo que pues no sé chicas es algo inexplicable como como Dios nos puede brindar esa maravilla como Dios nos puede dar a nosotras las mujeres ese milagro de poder sentir a nuestro bebé aquí adentro y pues cuando lo ves en el ultrasonido que es el día más esperado para mí lo ves y ves que como que lo sientes que se está moviendo y ves lo que en realidad está haciendo y me da tanta ternura chicas yo no les hice ver más o menos unas tres tres ultrasonidos en el primero pues ella les cuento un poquito porque de ahí ya se las voy a mostrar ella estaba como que siempre siempre tiende a esconderse un poquito su manito su carita perdón con sus manitos siempre hace como que puñito y se esconde su carita chicas no sé por qué pero siempre suele pasar cuando me hago el ultrasonido como que no se deja ver pero ya la ya vi como es su carita mueve su boquita muy muy rápido así como se los enseñé en instagram mueve su boquita muy rápido parece que estaría hablando y me hace esas cositas que me ponen de verdad ay chicas si hubiera si existiría una palabra más más como les digo más fuerte que felicidad se los juro que yo la siento en estos momentos después pues en el en el segundo ultrasonido también se estuvo moviendo muchísimo y del cual me me quedé así impactada chicas porque la vi la vi completita estaba súper grande en ese momento medía unos no pesaba unos un kilo ochocientos y poquito y chicas saben lo que hice mi bebé agarró y su cabecita estaba en la parte de mi costilla y su pompis en la parte de abajo estaba como que dobladita y subió su piernita y su piecito se comenzó a chupar sus deditos de sus pies chicas y lo puse en la boquita y se lo comenzó a chupar ay chicas de verdad era era como que veía la felicidad en mis ojos porque ay es una cosa tan maravillosa chicas comencé a gritar de la emoción de verdad no puedo imaginarme tanta tanta dicha que Dios me pudo dar en este momento y pues estaba así chupándose su dedito del pie ella toda ella ay chicas me da tanta felicidad está de verdad gordita en estos momentos el tercero el último ultrasonito que fue que fui este sábado pues no la pudieron captar muy bien porque ya está bien grande la veo por partecitas ya está pues está ocupando bastante todo el espacio que tengo pero está más gordita gira bastante su cabeza se mueve mucho 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 y pues más se mueve en las madrugadas también les cuento chicas que a veces muchas de ustedes me preguntan por qué ando despierta tan tarde tan de madrugada o paro posteando paro respondiéndoles a esa hora la verdad chicas ella no me deja dormir se para moviendo mueve que te mueve me baila salta yo le hablo chicas y ella se mueve se mueve parece que me respondiera y cuando escucha a su papá es peor chicas le hace un show de verdad que se comienza a mover para aquí y para allá y para aquí y para allá y esos movimientos como que al principio pues no te duelen pero ya después cuando ya está grande tu pancita ya te comienza pues a doler esas pataditas pero aún así chicas yo contenta contenta de que me esté pateando y que me esté torturando a mi hija porque pues la siento bien la siento que está viva que está activa y todo eso y pues por esa razón no puedo dormir muy bien ella siempre anda moviéndose toda hora y pues en la madrugada como que es su momento chicas su momento y ya está ahí dale que te dale con sus movimientos es por eso que a veces en las mañanas yo trato de dormir o duermo hasta tarde me he vuelto como que bien perezosa últimamente con mi sueño chicas y pues también no es por justificar pero pues ya estoy sintiendo mucho dolor y todo eso ya voy más o menos como que en la etapa ya en la etapa final la verdad y pues me está costando un poquito de trabajo así que pues eso es lo que me pasa chicas ahora mi gordita mi princesota hermosa está súper bien está grande está gordita y todo eso ay creo que me fui del tema y pues les digo que los doctores japoneses exageran un poquito en el tamaño de tu bebé por eso me dicen a mí que no coma mucho y que todo eso que mi bebé está muy gordita pero yo pienso que es lo más normal chicas lo más normal que pues el bebé se esté desarrollando bien y esté pues gordita yo quiero que pues mi hija esté súper sanita así que trato de comer lo más sano que puedo también algunas veces también me doy mis antojos chicas aunque no tengo esos antojos de delirio pero sí me doy mis antojos me da mucho mucho por por tomar leche me da unos antojos sanos la verdad me da unos antojos sanos no puedo ya no puedo como ustedes saben yo era adicta al Starbucks y todo eso pero no puedo ver en todo el embarazo pues no he podido ver muy bien eso porque de verdad no se me hace en estos momentos pero si tomo por ejemplo avena es lo que más ahorita en estos momentos me encanta la avena con leche la leche de verdad ay chicas es tan rica en estos momentos siempre me gustó pero más ahora cuando estoy embarazada y me encantan las frutas las frutas que no pues las tenía como que al costadito siempre ahora este pues las tengo siempre a la mano porque me encanta me encanta me encantan las frutas ahora chicas pero bueno siempre me doy algún antojito que otro y pues eso chicas eso es todo yo les voy a mostrar ahorita un pedacito de mis ultrasonidos para que ustedes puedan ver a mi gordita como poquito a poquito se va desarrollando ya pues al principio era como un frijolito ahora es un frijolote chicas y de ahí les muestro mi pancita como está y bueno aquí chicas esta es mi gordita esta más o menos fue captada el día 13 del 6 del mes pasado y pues aquí ven como está su carita ya está super formadita eso que está mostrando de su bracito su corazoncito está super bien y como les conté pues ella siempre se anda como que escondiendo escondiendo siempre su carita y pues me encanta mi gordita ahí más o menos ya pesaba un kilo 200 por ahí y aquí parece que estuviera sonriendo y me mueve su boquita y me derrito chica con mi hija me derrito me derrito y pues esos son sus ojitos que los paro moviendo así su naricita hay toda ella esto fue después de dos semanas el día 27 también del mes pasado y ya mi bebé estaba más grande ya tenía un kilo y 400 y poco ya estaba más gordita y pues se puede notar así en sus bracitos y siempre pues ella cogiéndose su carita sus cachetitos ay mi bebé está súper súper hermosa mi hijita y esta fue hace dos semanas y poquito atrás chicas ya aquí pesaba un kilo 800 y miren está ya más grande y en estos momentos está con su piernita ahí y con los deditos en la boquita chupándose y pues Dami está sosteniendo su piecito con su manito ay chicas es una emoción que de verdad no puedo no puedo imaginármelo y pues está así mi gordita está súper activa súper grande súper gordita y acá está su carita chicas de costado esos son sus ojitos su naricita no se nota muy bien y su boquita y lo que se está moviendo al costado pues es su cordoncito umbilical y esa es su manita y pues en estos momentos se está pesando ya dos kilos y casi diez gramitos esto fue el sábado así que para hoy día que es miércoles pues debe estar un poquito más grandecita y pues eso es todo chicas estos fueron los primeros videitos de YouTube de mi hijita chicas mi panzota miren 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 cómo está mi muñecota está súper súper grandecita por aquí no se nota mucho pero miren miren chicas está súper grandecita grande 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 mi hijita está súper bella mi amor no me ve está súper hermosita mi hijita está súper grande y en estos momentos también se está moviendo chicas no sé por qué pero creo que no sé quedará descansar o quedará estar echadita en la camita así que esta es mi hijita saluda hijita saluda a tus tías coquetonas pronto chicas pronto la conoceré pronto la conocerán también todos ustedes y como ven chicas mi princesa está súper bien esas fueron sus fotitos sus videitos de youtube antes que nazca está súper bien chicas de verdad me ha agradado mucho poder compartir esto que es tan personal para mí pero yo sé que muchos de ustedes nos quieren a las dos y pues por qué no hacerlo por qué no compartir con ustedes y como ya saben ella está de verdad de verdad está súper bien mi bebé lo que me preocupa en estos momentos a mí no es el dolor de parto y todo eso siempre me andan diciendo porque si es que tengo miedo la verdad no chicas no porque no lo he pasado yo no sé cómo vaya a poder ser todo esto espero Dios pues ilumine en ese momento y salga todo bien con mi gordita que pues tenga un buen parto y que pues lo único que yo quiero es que mi bebé esté bien chicas eso es lo que quiero pero en estos momentos como que me está preocupando un poquito mi salud y no es porque como que esté muy mal muy mal y muriéndome chicas no es eso sino que mi presión está un poco baja hace más o menos dos meses mi presión bajó totalmente y pues me mandaron unas píldoras unos remedios medicamentos para poderme regularizar la presión eran unas píldoras rojas grandes y el doctor me dijo que eran muy fuertes y que las podía tomar en la noche la verdad las estuve tomando en dos ocasiones pero paré porque de verdad me cuestionaron de verdad unos unos síntomas bien raros por ejemplo me volví a dar vómitos esos vómitos que al principio me daban esas náuseas luego pues amanecía con los bra con los con las manos inflamadas chicas muy hinchadas con las venas así resaltadas muy inflamadas y los pies también y cuando me paraba me daba esos mareos de quedarme caer por completo entonces dije me está afectando voy a parar de tomarlo ya en la segunda después de dos semanas que me citaron pues yo vi que que pues eso ya estaba igual chicas porque mi presión hasta el día de hoy sigue baja entonces la única solución que tienen pues los doctores es tratar de inyectarme a la vena lo que me inyectan la verdad no sé ya me está dando un poquito de sueño y disculpen no es por ustedes chicas sino ya saben es un medicamento negrito es como un como una ampolla que te ponen a la vena pero es de verdad grande 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 más o menos creo yo que es un cuarto y siempre me lo me lo ponen lo malo que cada vez que yo salgo de la clínica pues me pongo bien débil me parece que ya me quisiera desmayar pero ya después de unas horas me pasa y eso es lo que me están haciendo ya en tres oportunidades pero aún no logran pues regularizarme bien la presión eso es lo que me tiene un poquito preocupada porque yo escucho muchas personas amigos incluso mi mamá que siempre me dice que pues tener la presión baja es malo porque pues tener la presión alta tal vez te lo pueden como te puedo les puedo decir te lo pueden regularizar más rápido pero una presión baja como que chicas es un poquito complicado y ojalá Dios quiera que pues mi presión se normalice y no esté así el día del parto porque va a ser un poco peligroso y pues eso simplemente eso acerca de mí ojalá Dios Dios quiera a ver si ustedes tienen como les dije en el vlog también a ver si ustedes tienen tal vez una receta pues no sé una receta casera de lo cual me podría ayudar tal vez en esto y pues chicas esto es el fin de este videíto espero que les haya gustado yo ya saben que comparto esto con mucho mucho amor con ustedes así que espero que lo reciban de igual manera gracias a todas por sus lindos comentarios que me ponen en Instagram en Facebook aquí mismo en YouTube gracias gracias por todas sus oraciones ya saben que las chicas que me mandan pues estos directos en Instagram para mí es lo más maravilloso me hicieron llorar cuando pues una de ustedes me puso ya saben quién que pues iba el Papa iba a ir a su país y pues iba a tener una ella iba a ir a verlo y lloró bastante por mí y por mi bebé me hizo llorar me hiciste llorar mucho amiga y muchísimas gracias gracias también a otra persona que me mandó una oración de un santo que es el santo que ilumina las embarazadas gracias también a ti y gracias a todas ustedes porque siempre están ahí chicas siempre están ahí cuando yo más lo necesito cuando me siento como que un poquito tristona así siempre están dándome ánimos y me ayudan siempre todos los días de mi vida así que chicas muchísimas gracias por ver este videíto las quiero mucho y ya pues no sigo hablando porque me emociona y comienzo a llorar y pues nada nada ay chicas ya me despido del todo de ustedes las quiero mucho 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 y pues se me cuidan mucho muchas bendiciones para todas ustedes para sus hogares para sus pequeños para sus hijos que Dios siempre las ilumine que las guíe que mi virgencita las cuide y pues nos vemos hasta la próxima si Dios quiere chicas un beso totote bye bye chicas